Deportes Provincial Osorno fue autorizado a participar en el Campeonato de Fútbol de la Tercera División del Fútbol Chileno tras ser notificado oficialmente por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Sin embargo, antes de que ello ocurra, deberán pagar una deuda superior a los 2 millones de pesos de arrastre de la administración que encabezó el expresidente Alejandro Caguac. La notificación oficial fue dada a conocer por el presidente del club, Felipe Paro Minos, esta mañana en el mismo pasto sintético del Estadio Rubén Marcos. Tenemos el grado placer de informar a usted y directiva que su postulación a participar en el Torneo de Tercera División B fue favorable, informada por la Comisión Constituida para tal efecto, situación que fue ratificada por el directorio de Tercera División. Por tanto, teniendo en consideración todo lo dicho anteriormente, así también las facultades que tiene el directorio nacional de ANFA, ha resuelto acoger su postulación al Torneo de Tercera División año 2014. Sin perjuicio de esto, la participación de su institución está sujeta al cumplimiento de las bases internas de la división y a la reglamentación vigente de ANFA Nacional. Firma Tesorero Nacional Norberto Olivares y también Presidente Nacional Don Justo Álvarez. Esta es lo que es la carpeta que verifica el cumplimiento de esta directiva y cuando se hizo cargo de esta institución, de este nuevo referente, dijo que la primera y gran meta era volver a posicionar a la plazo solo en la Federación de Fútbol de Chile. El dirigente señaló que la deuda se debe pagar sí o sí, aun cuando ellos como dirigentes no tienen ninguna responsabilidad en la gestión anterior que fue encabezada por el empresario de la construcción Alejandro Caguac. Lamentablemente nuestra participación está condicionada al hecho de que tenemos que pagar la deuda de la gestión 2011 de la antigua sociedad anónima que bordea los 2.400.000 pesos. Es más, nosotros ayer íbamos a hacer pago de la cancelación de la inscripción del campeonato que bordea prácticamente los 2.200.000 pesos, pero no pudimos hacer el pago de la inscripción porque primero hay que regularizar la deuda y lamentablemente esa deuda hay que pagarla sí o sí. Jeremia Fuentes, tesorero del club, señaló que el club tiene un aporte de 10 millones de pesos entregados por la Municipalidad de Osorno que fueron aportados para cancelar los gastos de movilización del equipo y no para pagar deudas de arrastre. Yo quiero ser claro y enfático en agradecer a la Municipalidad, al alcalde de la comuna y al consejo porque por primera vez han tenido una apertura abierta, concreta para apoyar el futuro fútbol profesional de Osorno. ¿Los plazos para pagar la deuda? Mire, la deuda tiene que pagarse antes de la inscripción. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir la próxima semana, el 27, a un consejo de presidente, vamos a ir con el directorio nuevamente a Santiago y ahí nosotros tenemos que llevar el dinero para cancelar la deuda y hacer la inscripción correspondiente. La próxima semana habrá una reunión donde se buscarán las fórmulas para juntar el dinero que es necesario para cancelar la deuda que tiene el club de Provincial Osorno.